No quiere ni pienso, vamos. Que no quiere ni el pienso. Que no quiere ni el pienso. Que ya alimenta, que ya cae en la... Esta mañana estaban los charcos al lado, ¿no? Y los coches, bueno, yo no sé. Yo es que me he levantado tarde. Vamos, me he levantado tarde, que he salido de mi casa tarde, pero que... Pero cuando yo venía para acá, a las 10 y pico, aquí bajando, me ha marcado un grado. No, a las 8 y pico, a las 10 y pico. No, a las 10 y pico ahora mismo, todas van a poner estas. Espero que le va a venir estupendo porque están... Una bocadita de parís, otra potra... No, 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 no. A las 10 y pico. No, no.